¡Con esto! ¿Vas a intentar relacionar al detective Admi con el señor Bular, no? Sí, así es. Espero que no requiera cirugía. ¿Entonces tendrás que hablar del chantaje? Es verdad. ¿Esa carta de chantaje realmente era para Ron? Tenemos poca información, así que tendrás que presionarlo para que declare más cosas. Quizás si puede encontrar alguna contradicción. Ya habiendo recapitulado, ¡empezamos! ¿Y quién puede demostrar eso? Yo mismo. ¿Eh? Tras investigar rigurosamente al detective Admi y al Kim Bular, no hemos podido encontrar nada que los relaciones. Todo está en el informe. Hmm... Quizá la relación puede estar en que hemos trabajado en temas de seguridad. No. ¡Qué rotundo! En cualquier caso, el único que tenía el móvil era el señor The Light. Que en Bular decidió investigar a Musk y se equivocó de persona. ¿Ya? ¿Se equivocó? Sí, viene de equivoco. Del latín, equivocos. ¿Qué significa cometer un error? Eh, ya conocía el término. ¿Y quién creía en la víctima que era más de Musk? La respuesta es obvia. Ron The Light, claro está. ¿Cómo me gustaría borrar de su cara ese gesto increído? Presionar más, vamos a ver. ¿Por qué iba la víctima a confundir al acusado con más de Musk? ¿Es que no lo sabe? Subarrí. Mira este periódico. Anda, la famosa lágrima de Emanon. Qué joya tan exquisita. En esta foto también se ve a un detective bien exquisito, ¿no? Y es más, también aparece un vigilante mal encarrado. Nuestro acusado. ¡El acusado! Está claro que la víctima malinterpretó este artículo y... ¡Furri! Se llevó la impresión equivocada. La impresión de que este vigilante mal encarado era más de Musk. Hmm, ya veo. Ha sido una deducción sorprendentemente razonable. Ok. Señor Fular, escribí una carta para chantajeada de Light. Va a ver... ¿Se refiere a esta carta de chantaje? Dice, traiga 50 mil dólares. Y no hay duda de que la escritura de la es de la víctima, ¿verdad? Así es, tenemos informe oficial para demostrarlo. Pero en esta carta no viene ningún destinatario. ¿Un destinatario? La carta apareció en el domicilio de Ron de Light. Y el señor de Light se presentó en el lugar indicado en la carta. La ausencia del destinatario es irrelevante. Me pregunto si... ¿Qué pasa, Nick? Se me acaba de ocurrir algo. ¿Y si esta carta de chantaje no fuese para el señor de Light? Vaya, ¿tienes alguna prueba de ello? No puedo quitarme esa idea de la cabeza. No sé por qué. Pero creo que hay algo extraño en esta carta de chantaje. ¿Y bien? ¿Ya están satisfechos? El señor Fular, quien guardaba rencor hace el día. O sea, es acá. Escribió la carta para chantajear a Ron de Light. Se supone que esto, pero a ver... Lo del... ¿Qué decía la carta al respecto a un momento? Hmm... Decía... Los de que todo es 50 mil dólares. Pero creo que lo discordante acá es si no lo hacen llevar el diamante rojo que decidió el otro día. Hmm... Bueno, si hablamos de diamante rojo, yo creo que se referirá a lo que tiene aquí Admi como el anillo. ¿Es un diamante esa cosa? Vamos a seguir explorando de todas formas ¿Qué quiere decir con eso? ¡Vaya! Pensaba que usted ya lo había comprendido ¡Subarrey! Segura de que Abel tenía mucha información sobre la seguridad de todo tipo de compañías Y como era el jefe de CL del equipo de seguridad Así que robé los datos de la compañía ¿Qué imbular no había perdonado al joven señor de Light? Por eso le mandó esa carta pensando equivocadamente que él era el ladrón Aquí tengo un archivo encontrado en la oficina del señor Bular La prueba de que el señor Bular obtenía dinero por medio de chantajes Pero un momento, esto no es un poco raro ¿Por qué hubiera acusado a pagar al señor Bular? ¿Y si él no era el verdadero Maz de Musk? En este aspecto el azar jugó un papel importante por desgracia El ladrón señor Bular es excusable La acusada está convencida de ser de Musk ¿Pero cómo va a estar equivocado tanto tiempo? ¿De verdad cree que esa historia es creíble? Me temo que no soy el único que pensaba lo mismo ¿Qué quiere decir? Aquí tengo una nota de la esposa de Ron de Light Rony cree que es más de más No siente pena por él, por favor No sean demasiado crueles con él ¿Y bien Light? ¿Estaba intentando imitar a la señora de Light? Yo creo que lo ha hecho muy bien Vale, me acordaba de esa parte Por eso el señor Bular decidió asesinar a Bular Toda una tragedia Ya, creo que Vamos a insistir, creo que por acá El señor Bular le escribió una carta para chantajear a Don Ron de Light ¿Será esto? Porque a ver Porque por lo único que podría contradecirse Y la verdad, me acuerdo de esta parte Y las que rondan Que por esta línea de interrogatorio La lógica se va O sea, no tanto la luna ni Marte Sino que Andrómeda A ver Creo que es por acá la cosa Sí Por algún motivo Vamos a ver ¿Le importa que le haga unas cuantas preguntas Detective Admi? Bueno Si son solo unas pocas No hay problema Cuando dijo que esta carta iba dirigida a Ron de Light No he podido evitar fijarme en una gran contradicción ¿Una contradicción? Hay que tener valor Tú sí que eres una contradicción andante Mira quién fue a hablar En momentos como este Los hombres se expresan con los puños ¿Por qué no nos enseñas lo que vales, chico? Cierto Es hora de comportarse como un hombre, señor Wright Enseño de la contradicción Que esconde esta carta de chantaje Uff, a ver No, mira Realmente me acuerdo de esta parte Porque es súper Súper Recontra Incoherente No, de verdad A ver Vamos a ver Me dice La carta de chantaje Dice No sé qué, no sé cuánto Si no lo hacen Me llevaré el diamante de orejo Que recibió el otro día Y vamos a ver Ahora el recorte de prensa Sobre el primer robo Y no sé qué, no sé cuantitos Robar el ladrón y la joya ¿Cuál joya? Se supone que es esta, ¿no? La valiosa No sé qué, lágrima de Emanuel Yo qué sé No sé cuánto No sé qué Y Vayan ustedes a saber No tengo ni la más mínima idea Pero esta parte Tiene Una tanta dosis De lógica lunar Que no es O sea que se pasa de la luna Y llega hasta Andrómeda Vamos a ver De qué se trata Fíjense bien En este recorte de prensa En él aparece una foto De la lágrima de Emanuel Y la joya robada ¿Y qué? El problema está En el color de la joya ¿El color? No tengo ganas De hablar de colores Según el recorte La joya robada Era de color azul Pero en la carta de chantaje Se menciona una joya Muy distinta Me llevaré el diamante rojo Que recibió el otro día A ver Se supone que la lágrima de Emanuel Fue el primer Tesoro que robó Más de Musk ¿Qué chucha tiene que ver Con la joya Que tiene Admin En la mano izquierda Ahora Si alguien me lo explica Por favor Le estaré eternamente agradecido Y creo que Gran parte de la comunidad De Isatorny Estará Pero eternamente agradecida Por aclarar Semejante segmento De lógica De Andrómeda Que acabamos de ver acá ¿Un rojo? Por tanto El diamante rojo Descrito en la carta De chantaje No es la lágrima de Emanuel Que robó más de Musk Obvio Por la No, mira Si no te sabes Este segmento De antes Te atascas eternamente Y dices Porque chucha Esta cosa Se contradice Con yo que sé Vaya Esa la mierda Básicamente Bueno ¿Y qué Light? Estás intentando decir Que esta carta de chantaje Iba dirigida a otra persona Eso es lo que insinúas ¿A que sí Light? Eso es lo que insinúo a Light Digo Señor Wright Bueno ¿Qué es eso? Eso es lo que insinúas ¿Eh Nick? Si Esta es la persona A la que chantajeaba Kim Bullard Mira No sé Qué puta línea De razonamiento Se usa Para llegar hasta acá Pero en fin No sé Quien chucha Diseñó esta wea Pero adelante Está claro Que fue a usted Detective Admi ¿Esa acusación Se basa en algún fundamento? Gracias Creo que ahora mismo Estamos de acuerdo Tú y yo Admi en algún punto ¿De qué chucha? De fundamento Tiene esta acusación Más allá de Un color de una joya Que no están Ni mínimamente relacionadas Usted estaba involucrado En todos y cada uno De los casos De más de Mask Y en el último caso Usted recuperó El objeto robado Y recibió una joya Como recompensa ¿Una joya? Apostaría Que es la misma Que usted luce en su dedo Ese diamante rojo De su anillo Ese es el diamante Al que se refería A la carta Y eso significa Que King Bullard Describió esta carta Para chantajearlo A usted Que no tiene relación Alguna Con la lágrima De Emanon Orden Orden King Bullard chantajeaba A Lou Caddy ¿Lo dices en serio? Sí Así es Nick Venga No te cobardes Entonces Respóndeme a esto La carta de chantaje Contiene el siguiente pasaje Si no quiere Que el mundo Conozca su verdadera identidad Sí Eso dice la carta King Bullard amenazó A Lou Caddy Con hacer Pública su identidad Una identidad Que Adney quería Mantener en secreto Bien ¿Cuál era Dicha identidad? Adney asesinó A King Bullard Porque no quería Que su secreto Saliera a la luz ¿Qué identidad Quería mantener En secreto? Todo depende de esto Nick La identidad De Lou Caddy Se empeñaba En ocultar A toda costa Era la de Eh A ver De la actividad De primera Creo que es demasiado obvio Mas de Musk Ya está más empeñado En que no es Mas de Musk ¿Un chantajista? Lou Caddy Era Un chantajista Oye Eso no encaja Con lo que nos has contado Hasta ahora Decías que King Bullard Era el que chantajeaba A Lou Caddy Y ahora nos dices Que además Adney estaba chantajeando A otro Uff Reconocer que suena Un poco extraño No es extraño Es la única opción Que tiene sentido King Bullard Estaba chantajeando A Lou Caddy Pero a Rondel También lo estaba chantajeando Otra persona ¿Empezó a recibir Cartas de chantaje Después del incidente? Sí Unos días después Del robo de la lágrima De Emanon Tras esto Empezaron a enviarme Cartas con planes Planes muy detallados Que me enviaba Alguien muy amable ¿Planes muy detallados? Entonces Eso querría decir Que Rondelite Era el verdadero Mas de Musk Eso es lo que afirmo Pero alguien Se inmiscuyó La trama Y obligó al señor Delite A robar para él Y ese alguien No eres otro Que Luke Caddy ¡Silencio! Ahora lo entiendo Todo queda claro ¿El qué? Cuando se le iba al colegio Recibía siempre El mismo informe Descuidado Y con tendencia A emitir juicios precipitados ¿A que sí? ¿Cómo puede usted? ¿Era verdad? Dice que yo Luke Caddy Estaba chantajeando A Rondelite Y en ese caso Yo estaría al corriente De su relación Con Mas de Musk Sí, eso es Rondelite Comenzó a recibir Estos planes A partir de su segundo robo ¿Verdad? Por lo que Yo tuvo que conocer Su identidad Cuando cometió Supermercrabble Tiene razón De no conocerla No podría chantajearlo En ese caso Necesitamos una prueba Tan consistente Como mi café ¿Cómo se supo Admi Que The Light Era más de más Cuando este cometió Su primer robo? Me imagino Que tiene Que seguir A ver De nuevo El recorte De prensa Bueno De algunas formas Habrán encontrado Aquí, ¿no? Tal vez El disfraz Era demasiado obvio Ni idea Es lo único Que se me ocurre La verdad Creo que lo tengo ¿El qué? Cuando usted Iba al colegio Recibía siempre El mismo informe Se mete en muchos problemas Por querer ser El centro de atención ¿Qué quiero hacer? Este recorte De prensa En él Hay una foto De usted Con Rondelite Vestido de vigilante Parece que Más de más No desapareció Así como así Tan solo se quitó El disfraz Y lo escondió En un cubo ¡Eso! Suena demasiado estúpido Para ser verdad Correcto Con un truco así No se puede engañar A un detective de primera Y ahí fue cuando Usted lo descubrió Señor Admi Ahí fue cuando supo Que tras la máscara De más de más Se escondía A Rondelite Pero no se supone Que era más de más No se lo acusó No resulta que Ni siquiera Se te acudió En la primera Increíble No, era más Que un socio Centaquista No, fraude Se se va a hacer Por lo que De que ir de primera Oiga ¿Cómo se atreve A acusarme De esa forma? ¿Cómo iba yo? No he chantajeado A nadie en mi vida Soy un detective De primera Muy famoso Y también Más de más ¿Es que no puede Comprenderlo? No Me temo que usted No es ni un ladrón Ni un detective De primera Es un chantajista Y un asesino Esa es su verdadera Identidad Oiga usted ¿Cómo se atreve A acusar de esa forma A alguien tan inteligente Como yo? ¿Se piensa que yo Iba a rebajarme o algo así? ¿Qué descocha te es? Haga el favor de cerrar Esa suciaba casa Idiota Todos ustedes son idiotas Ninguno de ustedes Hasta la altura de mi genio Por eso están celosos de mí Pues adelante Siguen desacreditándome Y difamándome No hay nada imposible Para el detective de primera Chantaje Amenazas Asesinatos Yo diría que por fin Hemos descubierto la verdad Caray ¿Cómo se ha puesto El señor Admi? Algo así Prepare una celda Para el señor Admi ¿Qué pasa? Con las prisas El peso de la ley Se desploma en el lugar equivocado ¿Qué quiere decir? Estoy a punto de emitirme Veradicto Deje que le diga una cosa Yo Yo seré quien juzgue No se puede hacer Más directo Parece ser Que tus garras No estaban bien afiladas Light ¿Qué demonios? Has demostrado muchas cosas Lo admito Por ejemplo Que Luke Agni Era un sucio chantajista Y que no estaba En Lorley Taylor La noche del crimen Así es Por eso fue quien asesinó Al señor Pero Aún te queda por demostrar Una cosa ¿De qué se trata? Que no estuviesen En el almacén No demuestra Que estuviese En la escena del crimen Así que Si no puedes demostrar Que este triste individuo Estaba en seguridad Cabé No creo que se puede emitir Veradicto alguno No es posible Buen punto Godot Buen punto Silencio en la sala Muy bien Señor Wright Ya está Este es el combate final Tengo que demostrar Que Admi Estuvo en la oficina Del señor Bular De esa noche Pero ¿Cómo vas a demostrar eso? Ya hemos esperado bastante Light Espero tu respuesta Esa noche Luke Admi Estaba en seguridad Cabé Y la defensa Creo que hasta ahora No puedo hacer Nada ¿Verdad? Yo No puedo Demostrarlo Me lo imaginaba Pero Si el detective Admi Puede volver a declarar Por desgracia Se acabó Lo que se daba Light ¿Qué quiere decir? Que no permitiré Que nadie más declare Eso quiero decir ¿Qué? Ya no te acuerdas Luke Admi Tuvo que interrumpir Su juicio Para venir aquí Y no has conseguido Demostrar Que cometió El asesinato Creo que es momento De que el testigo Regrese a su juicio Y se enfrente A su veradicto De culpabilidad Como Mazda Musk No Vaya señor abogado Para sacar Al final El amor Siempre triunfa Soy un detective De primera Y también Soy más de más Mi veradicto Lo corroborará Y el de Ron de Light Corroborará Que es un asesino Lo digo con la autoridad Que me confiera Mi experiencia Como detective Ok Silencio en la sala Ya hemos deliberado Bastante Sobre este testigo No puedo creerlo Entonces Ron No te rindas Nick Esperamos a mañana Seguiremos buscando pruebas Si para entonces Ya será demasiado tarde ¿Eh? ¿Por qué? Doble enjuiciamiento Una de las reglas básicas De cualquier tribunal ¿Doble enjuiciamiento? Si una acusada Es juzgado Y declarado inocente En un tribunal Dicho acusado No podrá volver A ser juzgado Por el mismo crimen Es una regla fundamental De todo tribunal Y se aplica A ese testigo Como cualquier otra persona El señor Admi Será declarado culpable En unos minutos Culpable como más de más Así que Seguirá inocente Del asesinato De Kim Bullard No es posible Al no haber conseguido Demostrar la culpabilidad Del señor Admi En este crimen Nunca más podrá volver A ser juzgado Por el asesinato De Kim Bullard No No Tiene lógica Si se cometieron Al mismo tiempo Ok No puedo hacer nada Para ganar este juicio Aunque declarase Inocente a Ron Lucadme El verdadero asesino Quedaría en libertad Ha interrogado El testigo Sobre todo Lo que ha declarado Y al haber finalizado El testimonio Me temo Que no podrá volver A interrogar A dicho testigo ¿Alguna objeción? ¿Cómo quieren que esté? Ya estamos en la mierda ¿No? Entonces declaro La conclusión Del interrogatorio De educarme ¿Qué? Oye ¿Mía? Creo que Ya lo tengo Su señoría Cuando usted era un niño Todos los años Recibía el mismo informe Tiene problemas de audición Lo que suele provocar Que se equivoque ¿Cómo puede usted? Fénix Levanta la cabeza ¿Te has olvidado De aquello que te decía? Un abogado Debe sonreír Por muy mal Que vayan las cosas ¿Esa voz? No No puede ser ¿Cuánto tiempo Fénix? Me ¡Mía! Es el auténtico poder De la técnica De canalización Kurei Zenga en realidad Es Maya La que está frente a mí Pero ahora mismo Es mi mentora Mía Faye Vamos Debemos conseguirlo Pero No podemos hacer nada Mía El testimonio ha terminado Y por tanto El interrogatorio también Aún no El testimonio no ha terminado ¿Qué quieres decir? Su señoría Acaba de decir Que algo muy interesante Ha interrogado al testigo Sobre todo lo que ha declarado Sí, así es Por desgracia Se está olvidando de algo Su señoría Antes Tras el primer interrogatorio Este testigo Hizo varias afirmaciones Vaya señor abogado Parece que al final El amor siempre triunfa Soy un detective de primera Y también soy más de más Mi verdadicto Lo coro por la rat Y el de Rondelight Coro por la rat Que es el asesino Lo digo con la autoridad Que me confiera Mi experiencia como detective Sí, de acuerdo Pero En estos comentarios Ellos no parecen tener import Muy bien Demostremos su importancia En el interrogatorio Está claro que el testigo Ha hecho mal dichas afirmaciones Y la defensa Quiere hacer uso De su derecho a cuestionarlas ¿Tiene alguna objeción fiscal? ¿Pasa algo señor Godot? Nada Oh señor abogado Creo que ha reaccionado Demasiado tarde Si creen que esos falsedades Van a poder conmigo Con Lucad Escuchémoslo ¿Eh? Es cierto que el testigo Ha hecho estas afirmaciones Así que Escuchemos el último interrogatorio Señor Godot ¿Qué está usted? Muy bien Lucad Permitiré a la defensa Que lo interroga Acerca de sus últimas afirmaciones La defensa quiere saber ¿Por qué ha dicho Que el acusado Es el asesino? Por favor Declarle al respecto Yo Fenix Vamos Esta es nuestra última oportunidad Si jefa Literalmente Nuestra última oportunidad Y esta parte Me acuerdo perfectamente Desde la primera vez Que me la pasé De acuerdo Es cierto que no estaba El Lorley Taylor Tuve que salir Para atender Otras obligaciones importantes Conocía la fecha De antemano Por lo que tenía La foto preparada Con mis brillantes Dotes de deducción Supe que el culpable Era Ron Delight Y la tarjeta llave Y la cartera Dejaban claro Que él había estado allí También deduje Que el timbre Había sonado solo una vez Y no había huellas Dactilaras en el botón ¿Por qué? Al no haber huellas De la víctima Deduje que el asesino Es el que lo pulsó Delight llevaba Su disfraz temas de Musk Por lo que explica Que no dejase huellas En la carta de chantaje La víctima se equivocó En el color de la joya Para aseser Swurry Todas las pruebas Apuntan a ese pobre chico Este testimonio No parece contradecirse Nada Parece que el testigo No hizo aquellas afirmaciones De forma caprichosa Ha explicado todos los detalles Y no he apreciado Contradicción alguna ¿Faltaría más? ¿Pero cómo sabía Lo del timbre de emergencia? Tuve acceso a todos los documentos De la investigación policial Y los revisé todos Claro está Elemental, señor abogado Bueno ¿Vas a causarnos más problemas, señor abogado? No le voy a permitir ni una, señor Wright Sí, su señoría No podemos aplazar el juicio De Lucadmi por más tiempo Esta es su última oportunidad Espera un segundo ¿Sólo una oportunidad? Parece que la fiesta Está a punto de empezar ¿Y bien, Fénix? No hay ninguna prueba Que se contradiga Con ese testimonio Eso parece ¿Qué querías decir Con eso parece? Escucha, Fénix Para encontrar contradicciones No siempre hace falta Enseñar pruebas, ¿verdad? En cualquier caso Esta es nuestra última oportunidad Si no encuentras una contradicción Que dé un giro al caso Perderás Eso es todo Mi taza número 17 La última Parece que estamos muy cerca Del final de este juicio Tengo que encontrar Una contradicción decisiva En este testimonio Y tengo que hacerlo Sin presentar pruebas Así que solo puedo encontrar La contradicción Y presionarlo sobre ella Recuerda Solo tienes una oportunidad Muy bien Señor Wright Comienza su interrogatorio Final Y de esto me acuerdo Ya digo Perfectamente Porque hay un detalle Bastante interesante Que como digo La clave aquí Es fijarse siempre Hasta en la más mínima Tribilidad Que puede ser decisiva En cualquier caso Es cierto Que no estaba El Orly Taylor Tuve que salir Para tener otras obligaciones Importantes Conocí a la fecha De antemano Por lo que tenía Más foto preparada Ya, eso no te lo dejó De nadie Como definiante En su parte de deducción Supe que el culpable Era Rondelite Ya Y la tarjeta llave Y la cartera Dejaban claro Que se había estado allí También deduje Que el timbre Había sonado una sola vez No había huellas Dactilares en el botón ¿Y por qué? Al no haber huellas De la víctima Deduje que el asesino Fue el que lo pulsó Delite llevaba Su disfraz de más en más Y por lo que explica Que no dejase huellas A ver, a ver Y la carta de chantaje De la víctima Se equivocó En color de la joya Parece ser Ojalá sirviera Como explicación Para semejante Lógica de Andrómeda Que vimos aquí Pero ya El tema es este Resulta que Rondelite Dijo Hace dos capítulos Sin tener idea Nadie De que había entrado Como más de más ¿Cómo Sabes Este dato? Señor admin Lo que acaba de decir Aún no lo entiendes ¿Verdad Light? Esta vez no vas a poder Presionar al testigo Sobre cada una De sus afirmaciones Me temo que suceda El que aún no lo ha entendido Señor Godot ¿Cómo? Señor admin Por fin ha admitido Usted Que estuvo En la oficina Del presidente De la noche Del crimen ¿De dónde saca eso? Revisemos su testimonio Señor admin No había Guías dactilares En el botón ¿Por qué? Delight Delight Llevaba su disfraz De más de más Dijo eso ¿Verdad? Así es Eso dije Mis seducciones Están a prueba De idiotas Más bien diría Que sus seducciones Prueban Que usted es Idiota Lo siento ¿Qué quiero decir? No sé por qué Pero me está entrando Un sed tremenda ¿En qué momento exacto Supimos Que Ron Delight Iba vestido de más de más Cuando entró En la escena del crimen? Eso fue Hace un par de horas Cuando mi sexta taza de café Me miraba fríamente Ah Es que no lo había mencionado ya Lo siento No había tenido ocasión De comentarlo hasta ahora Es cierto El acusado no había contado A nadie ese dato Hasta esta mañana Por tanto Los únicos que deberían conocerlo Son los que han presenciado Este juicio ¿Comprende ahora Detective Admi? Es imposible Que usted supiese eso Hasta la más mínima Tribilidad Puede decidir Un caso entero Siempre A usted lo estaban juzgando Como más de más En la sala de al lado Así que ilústrenos por favor ¿Cómo pudo acceder A ese dato Dato tan importante? Bueno Por favor El detective Tenía que saberlo Seguro que tuvo Muchas oportunidades Para averiguarlo Con anterioridad Pues que nos hable De esas oportunidades Esta noche El señor Delight Llevaba su disfraz De más de más Hay una Y solo una forma De que el detective Conociese ese dato ¿Solo una? Solo una Has dicho Recuerden el testimonio Del señor Delight Cuando entré a la oficina Había una sombra Muy sospechosa Durante un segundo Mi cliente pudo ver Al verdadero asesino Pero el señor Delight No llegó a reconocerlo No hay forma De saber Si el verdadero asesino Era Lucad Ni uno Pero con esa frase Le daré la vuelta A este caso ¿Qué estás insinuando? El señor Delight Vio al verdadero asesino ¿No? Entonces De la misma forma El verdadero asesino También tuvo que ver A Ron Delight Imposible Y ahora es cuando Lo evidente Se confirma Detective Admi Usted vio a más de más Que la escena del crimen Aquella noche Mientras usted asesinaba A Ken Bullard Y atacaba a Ron Delight Es la única forma En que usted supiese Lo que Ron llevaba puesto ¿Qué pasa? ¿Está temblando? ¿What? Fíjense bien todos Como han encontrado Un rival a la mitad Ya tuve que crearlo Yo mismo Aquí estoy El payaso trágico Ayer dijo exactamente Lo mismo Pero creo que esta vez Nos intenta comunicar Algo más Que incidente Más enrevesado Ken Bullard Chantajeaba a Luke Admi Que a su vez Chantajeaba a Ron Delight Y tras asesinar A su chantajista Luke Admi Intentó inculpar A Ron Delight Y pretendió Que lo declarase inculpable Como más de más Y que su verdadero crimen Quedará impune Por eso urdió este plan Usar el recurso Del doble enjuiciamiento Para crear su coartada En cualquier caso Al fin hemos conocido La verdad Disculpe He estado peligrosamente cerca De asociar La reputación De inocente Al punto de adjudicarle El título De ladrón No me ignoren No me ignoren No me acordaba Que hasta busé de aquí Lógico Sobre el veredicto Lo sé Usted no cometió Ningún asesinato Cierto Me alegro de que lo comprenda Pero Yo Yo soy el verdadero Más de más Y gracias al juicio De ayer Ahora soy inocente ¿No? ¿Eh? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Doble enjuiciamiento? Ahora que lo comenta He estado poco atento ¿Poco atento? ¿Qué opinas, mía? Como dice el acusado La regla del doble enjuiciamiento Es rotunda Un acusado No puede volver a ser acusado Por un crimen Del que lo han declarado Inocente Entonces Más de más Que sea realmente inocente De momento Parece que sí ¿De momento? En fin Este tribunal Encuentra al acusado No culpable Dos confetis En un mismo capítulo Digo En un mismo Episodio del juego Caray Qué suerte he tenido Ah no Espere No Yo Esto no está salido tan bien Verán Es que yo Sí soy Más de más Bueno Me queda claro O sea Sí es más en más Pero para el caso específico De la urna Pues No hizo nada Así que Técnicamente Sí es inocente De estos dos crímenes En específico 14 de octubre 15 con 35 minutos Tribunal del distrito Sala de acusados Número 4 Insisto que esta gente Trabaja hasta en fines de semana Lo lograste Nick Gracias mía Cuánto tiempo sin vernos ¿Verdad? Sí Es que últimamente Maya No se pone muy en contacto Conmigo ¿Va? Es una broma Fénix No te lo tomes Todo tan en serio Aunque es cierto Que Maya Anda un poco perdida Estos días ¿Te refieres A su formación Como maestra De la escuela De canalización Curáin? Si se convierte en maestra Tendrá que decirle adiós A nuestra madre Para siempre ¿Te refieres a Misty Faye? Cuida de ella ¿Lo harás Fénix? Por supuesto Muy bien Entonces Hasta pronto Mía Señor Wright Yo No sé qué decir Felicidades Señor Red Delight Gracias No No Espere Ahora Ya nada importa Después de todo lo sucedido Venga Deberías estar contento Maya Ha sido declarado Inocente De asesinato Y también De ser de Musk Ya Pero Lo he perdido Todo ¿Qué quiere decir? Robar información La seguridad KB Convertirme en Mas de Musk Sobre todo Lo hice por una razón Por ella Se refiere a su esposa Deciré Ella odia a los criminales Más que nada En el mundo Ahora que lo recuerdo Unos atracadores La toman como rehen Una vez ¿No? Siempre hiciste Lo mucho Que deteste a los criminales Yo lo sabía Lo sabía Sí Pero Cuando me despidieron De seguridad KB Y perdí todo mi dinero Pensé que ya no tendría Ninguna razón Para seguir conmigo Estaba convencido De que me abandonaría Y por eso Se convirtió En Mas de Musk ¿No? Sí Pero ahora Todo ha terminado Un cuenco roto No puede reconstruirse Eso no es cierto ¿Verdad Nick? Es verdad ¿Ah sí? ¿Todo puede volver A ser como antes? Claro que sí Y Nick puede demostrarlo Ah sí Podrías haberme consultado antes Señor Delight Aunque un cuenco se rompa Siempre hay una forma De reconstruirlo Y por muchas marcas que tenga del pasado Pues siempre va A permanecer Digamos La esencia De lo que es ¿Verdad? La urna sagrada De si fue la que la encontró Deciré Su esposa Siempre ha confiado en usted Ron Por eso va a estar bien No tiene que preocuparse De nada ¡Ay! Aquí estás Señora Delight ¡Lo lograste Ronny! ¡Eres inocente! ¡Soy tan feliz! Gracias Me alegro Pero Supongo que ya no quieres Nada conmigo ¿Verdad? Ronny ¿Por qué no me jodaste Todo lo que estaba pasando? No tenía ni idea De que allá Habías dejado seguridad Al caber Yo tampoco podía imaginar Que eras más de Musk Señora Delight ¿Qué va a hacer ahora Que lo sabe? No No era usted Abandonarlo ¿Verdad? ¡Por favor! ¿Es que no está claro? ¿Cómo voy a dejar Escapar a un hombre Tan maravilloso? Recuerda que mi moto Es muy rápida Así que nunca podría Escaparse de mí ¿Eh? Pero usted decía Que odiaba a los criminales ¿No? ¡Ah! Yo solo odio a los criminales Que son cobardes Y ruines Como ese detective Ah Ya veo Mi Ronnie confesaba Suscriminos Antes de cometerlos Como un hombre Me parece tan caballerosa Que me encanta Caballeroso Sabía que no me equivocaba contigo Mis días junto a ti Están llenos de emociones Y riesgos D-Dessy Decide Usted quiere mucho a Ron Está claro Pequeño Neki ¿Sí? Me haré no de haberte pedido Que defendieras a mi Ronnie Muchas gracias Nunca olvidaré Lo que has hecho Por nosotros Oh Bueno Cuídese mucho Tú también Pequeño Neki Me estoy poniendo rojo Como un tomate Señor Nick Maya la Mística Enhorabuena Que mal momento Señor Nick ¿Cómo ha podido? Con un homo carcazado Y delante de Maya la Mística No, no, no No es lo que parece No más le perdonaré Jamás Nunca ¡Auch! Esas Esas bofetadas duelen Justo cuando el caso Se terminaba Me di cuenta de ello Ron dijo Un cuenco roto No puede reconstruirse Pero sé que eso no es cierto Y si no Miren Aquí tenemos un ejemplo De algo que quedó Mucho mejor De lo que estaba Sí En cierta forma Tiene Su gracia Episodio 2 El caso robado Fin Bueno Ha sido un fin de semana Intenso Me he pasado bastante Retiempo Grabando Prácticamente La mitad De toda la semana pasada Realmente En fin De la semana pasada Respecto de cuando suba este video Bueno El receta para un caso El que estamos viendo acá Pues vendrá Si no me equivoco Para el 6 de enero Hasta entonces Pues No sé que vamos a hacer Simplemente seguir con las series Que correspondan Y ya está Bueno Pues Lo que considera La receta para un caso Pues ya saben Esta serie Por la dinámica Pues ya saben Que se sube Cuando Acontece los hechos Y por eso Tengo agendado El 6 de enero Para poder subir El siguiente caso Complejo Así que Sin más que decir Se me cuidan Hasta el siguiente capítulo De Phoenix, Riley, Saturn Y Trials Hasta el 6 de enero Con esta serie Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!